¿Bueno? Escucha con atención, tenemos secuestrado a tu esposo, si no quieres que le pase nada, más Antes me angustiaban mucho este tipo de llamadas Pero desde que llamé al 089, recibí apoyo y orientación Y hoy puedo sentirme tranquila Si recibes una llamada de extorsión, recuerda, escucha, cuelga y llama al 089 Tu llamada ayuda Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca El obispo auxiliar de la diócesis de Antequera, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero Hizo un llamado a todos los actores políticos a evitar el derroche de recursos económicos en las campañas políticas Podamos vivir con honestidad y en un acto de servicio la misión Y creo que no nos cansamos de decir que la autoridad es para el servicio Pues yo creo que no estamos para eso La situación que vivimos es crítica Invitó a que la sociedad oaxaqueña siga conservando sus valores Y que todas las instituciones fomenten la rectitud para evitar este tipo de situaciones En la sociedad y las nuevas generaciones opten por actitudes positivas Indico Con imágenes de Francisco Pérez Santiago Información de Vicente de la Cruz Arrasola Agencia Cuadratín Tranquil